En el jardín del amor hay una flor muy bonita yo la quiero para mi por ser linda y exquisita quisiera besar su boca y acariciar sus hojitas Yo no sé si ella me quiere o algún día me pueda amar por mi parte estoy seguro que yo la puedo esperar hasta el día que ella me quiera para poderla cortar No sé si será una orquídea, no sé si será una rosa de lo que sí estoy seguro que es una flor muy hermosa su perfume es exquisito, su figura es primorosa La voy a seguir regando para que florezca más hasta el día que ella me quiera para podernos casar Sería el hombre más dichioso si la llevo a deshojar No sé si será una orquídea, no sé si será una rosa de lo que sí estoy seguro que es una flor muy hermosa su perfume es exquisito, su figura es primorosa No sé si será una orquídea, no sé si será una orquídea, no sé si será una orquídea No sé si será una orquídea, no sé si será una orquídea, no sé si será una orquídea